Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta en nuestra página oficial jw.org mostrando, esto no lo verá usted en los canales apóstatas ellos obviamente tienen o comulgan con la iglesia católica la veneración de imágenes que dice la biblia, bueno aquí tenemos como la iglesia católica lleva la destrucción a millones de personas vamos a seguir mostrando noticias de sacerdotes criminales y de los que son capaces de hacer estos mal llamados padres, mal llamados sacerdotes recuerda que Jesús dijo que no llamáramos padre a nadie en la tierra así que eso es contrariar lo que dijo Jesús bueno, toda la iglesia católica está hecha para contrariar a Jehová y a Jesús eso siempre ha sido así desde que inició operaciones esta organización criminal con fachada de religión bueno, aquí tenemos, pero noten como se oculta el hecho de que son sacerdotes católicos noticia 45, cadena perpetua, una monja y un sacerdote por el asesinato de una religiosa de todas maneras, le vamos a mostrar todos los detalles y por qué ocurrió este asesinato bueno, aquí le vamos a presentar la información vamos a escuchar la noticia hola a todos, gracias por seguir sintonizados con nosotros cadena perpetua, una monja y un sacerdote que habían asesinado a una religiosa después de 28 años de investigaciones las autoridades indias resolvieron el caso de la muerte de la hermana Abaya de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo del convento Pío X de la orden católica Kananaya en Kotayam, un pueblo al sur de India el hallazgo que se dio en 1992 fue catalogado por la policía local de la época como un suicidio pero el año siguiente la historia dio un giro inesperado cuando gracias a la presión de la familia de la religiosa y algunos activistas el caso pasó a manos de la oficina central de investigaciones de ese país las autoridades determinaron que la religiosa había sido asesinada pero fue hasta 2009 que esta oficina incriminó al sacerdote Thomas Couture y a la hermana Sefi de acuerdo con medios indios, las investigaciones encontraron que en la madrugada del 27 de marzo de 1992 la hermana Abaya despertó y se dirigió hasta la cocina del convento en busca de un vaso de agua fue en ese momento cuando encontró al padre Couture y a la hermana Sefi en una posición comprometedora al parecer al darse cuenta de la presencia de la mujer ambos religiosos la atacaron con el palo de un hacha y luego para evitar sospechas tiraron el cuerpo al pozo del convento la decisión del tribunal se da a conocer cuatro años después del fallecimiento de los padres de la hermana Abaya quienes pasaron sus últimos días buscando justicia para la memoria de su hija una feliz tarde para todos ustedes y sigan conectados con Noticias 45 Bueno, no se dan muchos detalles pero obviamente vemos como estos líderes religiosos, católicos, idólatras obviamente, y estos no son los únicos crímenes que tiene esta organización criminal encima pero bueno, pero vamos a ver los detalles de cómo sucedió eso bueno, aquí tenemos Monja descubre al sacerdote en una orgía y la asesina el horrible caso de la hermana Abaya aquí estamos, aquí sí están todos los detalles de cómo sucedió este horrible crimen y cómo bueno, vemos que estos sacerdotes católicos y monjas bueno, no tienen ningún respeto por la vida humana pero claro, los únicos que son asesinos en este mundo son los malvados testigos de Jehová no hay más nadie, pareciera que somos los que inventamos todos los males de la humanidad los homicidios, los suicidios, el abuso de infantes y demás crímenes esta organización criminal que tiene casi dos mil años de antigüedad no ha cometido ni un pecado no, no, ellos son santos y puros bueno, ahí vamos a dejar el enlace para que usted escuche todo el video, dura 35 minutos y bueno, y no es el único caso que vamos a ir presentando acá para que usted abra los ojos y vea que esto nunca ha sido una organización religiosa siempre ha sido una organización criminal dirigidos por criminales, delincuentes y enfermos mentales y estos son los que están acá en internet queriendo darnos a nosotros lecciones de Biblia y de moral bueno, que podemos esperar de esta gente pero bueno, ya sabemos que se acerca la destrucción y ellos verán donde se irán a esconder pero bueno, y no es que la estemos deseando es que eso tiene que ser así hay una ley del karma en el universo causa y efecto toda causa tiene un efecto entonces, ahí vemos que estas personas no van a escapar de esa ley universal del karma o la causa y efecto o como usted lo quiera llamar pero existe, existe una ley es como el boomerang que tú arrojas un boomerang y tarde o temprano se te va a regresar así que bueno, veremos el tiempo si teníamos razón los testigos de Jehová o no con respecto a esta organización criminal yo apuesto porque si tenemos la razón pero bueno, el tiempo es el que le da la razón al que la tiene así que no desesperemos que pronto veremos esta organización religiosa pagando por todos sus crímenes empezando por el de la idolatría el engaño de la idolatría como utilizan ídolos falsos para engañar a la gente claro, ellos obviamente ponen a María y Jesús que son figuras religiosas muy importantes pero ni María ni Jesús estando en vida recibieron el tipo de adoración que ellos le dan a estas imágenes idolátricas ellos pueden leer allí toda la Biblia y todo lo que ellos llaman el Nuevo Testamento equivocadamente el Nuevo Testamento y ellos no van a ver ahí a los apóstoles arrollándose ante María y llorándole y rezándole jamás pero si vamos a encontrar a monjes a monjas y sacerdotes en orgías y cometiendo asesinatos eso si lo va a encontrar usted en la iglesia católica estos crímenes horribles y terribles y no son los únicos crímenes de estos católicos idólatros ¿y usted qué piensa? ¿esta es la religión verdadera? pues yo creo que no